Me llamo Eber Pacheco, en este momento vengo a una consulta con mi padre, bueno, hago una solicitud de algunos medicamentos, ya que no cuento con los recursos para comprarlos. Bueno, sí, mi mano está a poder ayudarme para comprar dichas medicinas. ¿Qué tiene tu papá, Eber? Y lo mantiene ahorita una diabetes, un paciente renal crónico tipo 4, y requiere un estudio de un electrocardiograma, vengo ahorita del seguro, del Hospital San José, bueno, con esas indicaciones, un electrocardiograma, una cantidad de exámenes. ¿Dónde puede comunicarse con usted? Al 0412-381-6607. ¡Gracias!